Hola, muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del final de las dietas donde hoy estamos en la oficina, estamos en un decorado distinto, estamos en un ambiente distinto y hoy te quería compartir un pensamiento muy importante que me ha saltado últimamente y una tecnología nueva que he decidido incluir dentro de mi sistema, dentro de mi programa. El sistema se llama el final de las dietas porque no creemos en las dietas, el programa se llama MADMU, un reto de 8 semanas donde MADMU significa el método Almería para transformar tu metabolismo y tu umbral de peso ideal, tu UPI, método Almería para transformar tu metabolismo y tu UPI, MADMU. Pues dentro de ese programa o de ese reto de 8 semanas tenemos una plataforma digital donde están todas las lecciones, etc, etc, hay diferentes formularios, diferentes test, diferentes deberes, yo lo llamo los deberes, que hacemos y que nos grabamos y decido de incluir este porque creo que es muy importante tener en cuenta que las personas que tienen éxito, no solo en reprogramar su metabolismo, reprogramar su umbral de peso ideal, perder peso, recuperar su figura ideal, sino todo en la vida. Me he dado cuenta que las personas que tienen éxito en cualquier cosa son las que están menos tiempo en los paradigmas de la víctima o de la avestruz y están más tiempo del día, la mayoría de su día la pasan dentro del paradigma de guerrero. Pero eso no es suficiente, me he dado cuenta que no es suficiente, llevo machacando esto del guerrero o la avestruz muchos años y en los últimos 5 años de promocionar el sistema MADMU han pasado ya 100.000 alumnos, más de 100.000 alumnos por el sistema online, tenemos más de 100.000 alumnos contentos, lo cual es una cifra muy bonita y me he dado cuenta de que algunos, un pequeño porcentaje se atascaban, se atascaban siempre en lo mismo y dije vale, pues a lo mejor hay que darle una vuelta de tuerca a esta mentalidad del guerrero, a esto de qué significa ser guerrero y profundizar mucho más en a qué me refiero con ser guerrero. Y me di cuenta que de los 3 grupos de alumnos que tengo, tengo el gran porcentaje de alumnos, un 85% de alumnos que consiguen objetivos en el tiempo determinado, están dentro de lo que llamaríamos el promedio. Pero luego hay dos subgrupos muy interesantes, uno son mis chicos póster, son los superhéroes del grupo, que consiguen resultados dramáticamente fenomenales, mucho antes que el resto. Y luego hay unos cuantos que les cuesta, les cuesta y lo hacen, pero no lo hacen bien del todo, no lo entienden bien, no se lo inventan, no hacen lo que les gusta y no hacen lo que no les gusta, y eso tarda más de lo normal, tarda más del promedio, evidentemente porque no aplican estrictamente, no son estrictos en cuanto a aplicar el programa y hace que tarden más. Pero me di cuenta de que no solo que sean estrictos, no solo atención al detalle, son 10 características, son 10 sitios donde esa gente que tarda más pueden fallar. Entonces dije, guau, super epifanía, ¿no? ¿Qué tal si me convierto muy machacón, si empiezo a ser muy machacón en esas 10 características, esos 10 puntos donde pueden fallar, esos 10 talones de Aquiles, por decirlo de alguna manera, de dónde la gente puede atascarse y puede no hacerlo correctamente y hacer que esa pieza del puzzle falte, y si falta esa pieza, entonces ya los resultados ya se retrasan. No es que no lleguen, es que se retrasan. Si lo haces todo a tu manera y no haces nada de lo que se te dice, entonces no vas a tener resultados, obviamente. Pero esos no me preocupan, por eso sé que ni son mis clientes ni los voy a arreglar yo, un milagro necesitaríamos para arreglarlos. Pero ese grupito, ese 5%, ese 3% de los alumnos que les cuesta más de lo normal, dije, ¿cómo podríamos hacer para que no se encallen, para avisarles antes de que caigan en su propia trampa y que estén muy conscientes de dónde flaquean para evitar el caerse así? Y he desarrollado 10 características, hoy te voy a enseñar una y en el próximo vídeo a lo mejor te enseño dos o tres, depende del tiempo que tengamos, pero hoy como te estoy dando la introducción te enseñaré en este episodio una característica que es la característica del buscador y además muy interesante porque las características que voy a compartir contigo se van sumando, o sea, se suman una a otra, una a otra, una a otra y las primeras son las fáciles y conforme vamos avanzando se pone un poquito más complicada la cosa. Para aquellos que de verdad son supercampeones, pues tendréis que fijaros más en las últimas características. Pero bien, la idea es esa, la idea es que vamos a rizar el rizo y vamos a estudiar las características del arquetipo guerrero y qué 10 puntos tiene que tener el guerrero para ser impecable y para tener éxito. Y nadie los tiene todos, esto es como lo de nadie está en modo guerrero 24 horas al día. Pero, por ejemplo, yo de estos 10 hay 5 que flojeaba, 2 mucho y 3 que así, así. Entonces ya sé, ya sé dónde tengo yo que enfocarme, ya sé las otras cosas, no tengo que prestarle mucha energía, mucha atención, pero en estas 2 que lo llevo fatal es donde tengo que poner mi foco de atención. Y en esas otras 3 que así, así, pues mejorarme de ir subiendo poquito a poco mi puntuación. Entonces esto está calculado como todo en mi mundo, con métricas y con números para que te autopuntúes. Y paso ya a compartirte el primer arquetipo, que el primer arquetipo es el del buscador. Como siempre, si no tienes mi libro todavía, aquí no tengo una copia, sí, lo tengo, está demasiado lejos, lo tengo abajo, elfinaldelasdietas.com, si vas alfinaldelasdietas.com, me encantará regalarte una copia gratuita, tú solo ayúdame con los gastos de envío y de procesar el envío y el libro te lo regalo yo. En el libro vas a aprender todos los secretos de cómo se puede reprogramar el metabolismo sin pasar hambre, sin hacer dietas y ni siquiera sin hacer ejercicio de forma tradicional, sin cambiar tu rutina de ejercicio. Es decir, si a ti ya te gustaba jugar a fútbol o ir en bicicleta, vas a continuar haciendo lo mismo, pero no vas a añadir más ejercicios. Y si no hacías nada de ejercicio, vas a continuar sin hacer nada de ejercicio y verás cómo pierdes peso y reprogramas tu umbral de peso ideal. Si no lo tienes todavía, ve a la web elfinaldelasdietas.com, elfinaldelasdietas.com y consigue tu copia. Como siempre, si te gustan estos podcasts, dale a compartir, suscríbete para no perderte ninguno y vamos ya enseguida a aprender el primer subarquetipo del guerrero, que es el arquetipo del buscador. Hasta muy prontito.